Me le di por entero a la luna, me le di por entero al sol, también así me le di a la tierra, que me quiere como la quiero yo y que te digo me le di por entero a la luna, me le di por entero al sol, también así me le di a la tierra, que me quiere como la quiero yo y hoy de día ya casi a la noche y a la noche pronto amaneció, de un momento al otro es un rato que contigo lo siento mejor y que te digo me le di por entero a la luna, me le di por entero al sol, también así me le di a la tierra, que me quiere como la quiero yo y que me quiere, que me quiere como la quiero yo. Le estoy dando alimento a mi río, alimento de pez de color, Porque afuera tanto gris desatino, me lastima tanto a mi como a vos y por eso me le di por entero a la luna, me le di por entero al sol, también así me le di por entero al sol, también así me le di a la tierra, que me quiere como la quiero yo y que me quiere, que me quiere como la quiero yo. ¡Buenos días, días!